hola qué tal amigos de la pesca hoy venimos a pescar a la presa requena de tepeji del río que se ve por ahí al fondo muchachones a ver qué se nos que nos pica el día de hoy sacamos una carpa gorda gorda pero de las grandes muchachones esperemos que nos vaya el día de hoy muy bien y vamos a ver qué nos resulta el día de hoy bueno hemos llegado aquí a las cortinas de la presa requena aquí es donde nos vamos a poner a pescar compañeros a ver si atrapamos un pez grande acompáñenos y y y y y y Bueno, ya acomodamos aquí nuestro changarro para empezar la pesca del día de hoy, muchachos. A ver qué sacamos el día de hoy. La primera del día de hoy, muchachos. ¿Cómo ven? Un mojarrón. ¡Ay, ay, ay! Están bien agresivas. ¡Ay, caramba! Miren, un mojarrón. ¿Cómo lo ven? ¡Ay, ay! Esperemos que nos... que piquen más... un poquito más grandes, muchachos. ¡Otra! 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 ¡Otra mojarrona, muchachos! Con nuestra super masa que les enseñamos en nuestro video anterior. ¡Ay, nada más que se ensuelan bien! ¡Miren! ¡Un mojarrón! ¡Otra mojarrón, muchachos! Como ven, ¿es efectiva o no es efectiva nuestra masa? Hasta mojarrón sacamos. ¡Miren! ¡Ay, papá! Va a ser un día muy activo, muchachos. ¡Se soltó! ¡Se soltó la ca... ¡Otra mojarrón, muchachos! ¡Otra mojarrón! ¡Nos apuntamos otra mojarrón! Las mojarrón andan muy activas el día de hoy. ¡¿Cómo ven?! Ay caramba, 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 no se dejan, estamos compitados, hay mucha gente, ay caramba, es canadí feo, y por qué no cambias de sombrilla, no, porque esta es tan grande, un mojarrón muchachos, con nuestra masa que hicimos en el video anterior que les presentamos, miren, es efectivo, hasta mojarras agarramos, ¿me vieron? Un mojarrón, ¿qué hago? ¡Vámonos! ¿Antes? Sí, no han librado, ¿antes? Sí, esto es lo que venden, ese tamaño, lo mojarramos, esta chiquitita, otra para, otra para ahí, te mordió otra otra no rifamos otro mojarrón bueno de regla pero si hay otra presa aquí es la de de golombrinas algo de corrales no es así, no la conozco yo fue cuando estaba pequeña la agrandaron más hasta antes de llegar a la de con los ojos la llevo otra mojarrón que nos reventamos muchachos están piqui piquen las mojarritas a ver si saquemos una carpita a ver si más al ratito se acercan no se acercan a mojar la carpa porque le pegan ¿Puedo agarrarla? si ¿Puedo agarrarla? le pega y me traje la otra bueno si 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 es nu si no si ¿Cómo ves que la agarré de una galla? ¿Cómo se llama? Se nos iba la condenada. Bueno compañeros, miren, con esta mojarrita, nos despedimos el día de hoy en la pesca del día. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video si les gustó. Hasta la próxima compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!